Nuestros titulares, este es un caso de los que captó nuestro amigo y colaborador el Casa Noticias Germán Cabrera a inmediaciones de la zona 11 capitalera. Un accidente de tránsito lamentablemente terminó convertido en una riña callejera. Se sabe que el pleito inició en la entrada al hospital Roosevelt y terminó en la cuchilla del trébol. Los protagonistas, pilotos y ayudantes de un autobús y una panel. Hubo un impacto entre los vehículos y el primero en atacar fue el ayudante del autobús. Tomó un tubo y atacó al ayudante de la panel. El piloto del autobús, según los testigos, aceleró la marcha y literalmente arrastró la panel hasta la cuchilla. Ahí, el ayudante de la panel descendió y cobró venganza. Tomó también un tubo, rompió los vidrios del autobús con los pasajeros en el interior. Y finalmente, golpeó en las costillas al ayudante del autobús. Los bomberos municipales atendieron a ese hombre y lo trasladaron al hospital. Llegó la policía y el bochinche provocó caos vial. Germán Cabrera, el Casa Noticias, andaba cerca y logró obtener las declaraciones de los pilotos y otros testigos. ¿Qué te pasó? A ver, porque las panas le tiraron una llave encima. A ver, me quedaron aquí. ¿Te golpearon? Me golpearon porque se tenían que dar a la cuba y no tenían que ir a la cuba. No tenían que ir a la cuba y no tenían que ir a la cuba. No tenían que ir a la cuba y no tenían que ir a la cuba. Como empezó a tirar hierro y demás, con uno de los hierros que él tiró, le cayó también a él. Y los vidrios, todos los vidrios quebrados, ¿quién no quebraron ustedes? Fui yo. Fui yo. ¿Sabes que él empezó primero? Ellos empezaron, no quisieron pagar el cuentazo, sino que se vinieron e intentaron topar más mi camioneta. Yo la uso para trabajar. Con este problema, yo voy a perder bastante. El autobús que se metió adelante, se empieza a pegar el vidrio. Nosotros estábamos ahí, se centró, mira mi camioneta. No, es porque estoy a mí de ver. ¿Usted es pasajero? Soy pasajero. ¿Saliste golpeado aquí también? Sí, me golpeó por ese vidrio. ¿Quiénes te golpearon? Yo me caí aquí. ¿Te caí? Por por el construcción del vidrio, se tiró un patata. ¿Por qué atacaron al bus? Por abusivo, se metió adentro. Se metió ahí el rechopete, tranquilo, voy a dejar. Y jualaron por siempre. Nosotros estamos aquí, jefe. Nosotros somos gente, no somos animal, cuando se empieza a desviar el bus, por chingar. O sea, fue un accidente y él se bajó así agresivamente a dañar el bus. Si no, bajamos, mira el vidrio que está tirada aquí, pa. La verdad es que la camioneta venía en guía bien, ¿verdad? Los abusivos fueron los de la camionetía, una camionetía porque yo venía arriba del bus. Ellos fueron los que se le atravesaron y se bajaron con un tubo y le quebraron los vidrios. Desde que se toma el volante de cualquier vehículo, todos estamos expuestos a ser protagonistas de un accidente. Los accidentes pasan, pero la diferencia es la manera en que buscamos soluciones y definitivamente la agresión jamás lleva a nada bueno. Saldo, usuarios con crisis nerviosa, un hombre en el hospital y dos vehículos con daño. Ningún ganador.